La ponencia que presentamos esta tarde trata de encontrar las claves más relevantes en cuanto a política, económica y sociedad que han marcado la década de los años 20 en Córdoba. Tratamos aspectos como, por ejemplo, el crecimiento demográfico de la ciudad, los planes de ensanche que se realizan en los tres últimos años de la restauración y los años restantes de la dictadura, cuáles son las claves económicas y cuáles son los efectos que ha tenido en la población cordobesa, especialmente en cuanto a indicadores de calidad de vida. Tratamos también de analizar cuáles son las causas que han influido en el crecimiento económico, que llegados prácticamente los años 30 tengamos unos índices de crecimiento prácticamente como al principio del siglo XX. Y en una segunda parte analizamos, pues ya más en clave política, la dinámica, cómo se realiza la dinámica política de la restauración en Córdoba desde el punto de vista de las claves oligárquicas del caciquismo y cómo a partir del principio de los años 20 el sistema empieza a entrar en una quiebra como consecuencia de los sucesos a partir de 1917 y los cambios más relevantes que se producen durante la alcaldía fundamentalmente de los cruzcón de en Córdoba y finalmente cómo acaba el proceso dictatorial en la capital cordobesa. Gracias. 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 Gracias.